Hola a todos, en este día vamos a ver un pequeño comando de AutoCAD que se llama Trim que básicamente sirve para recortar objetos y una función de Trim que se llama Fancy además al final les voy a dejar una pequeña rutina de Autolisp que también nos sirve para recortar el interior de las intersecciones de una forma creo que más fácil cuando tenemos que recortar un gran número de estas y bueno espero que esto les sirva y bueno comencemos bueno básicamente lo primero que tenemos que hacer es ya sea teclear Trim Enter o buscar aquí en la barra de opciones en la pestaña Home, Modificar aquí también se encuentra la opción Trim, no hay más que seleccionarla posteriormente seleccionamos todo el dibujo, damos Enter y podemos recortar cualquier parte de los objetos que tengamos aquí en pantalla en este caso tengo líneas nada más al azar, una especie de retícula podemos recortar cualquiera de las líneas obviamente entre las intersecciones es donde se va a recortar también podemos cortar simplemente una parte de la línea básicamente por esto sirve el comando Trim Trim cuenta con una opción muy cómoda que se llama Fancy el teclear Trim, Enter, seleccionamos todo el dibujo después tecleamos la letra F y nos marca este que especificamos un punto para cortar aquí simplemente es dar clic y cruzando entre las líneas que queremos cortar y como pueden ver nos va marcando el área que se va a recortar en este caso quiero dejar una cuadrícula y cuando yo veo que está correcto no hay más que darle Enter y se recorta no hay más el problema que yo he visto con este comando Fancy bueno esta opción de Trim llamada Fancy cuando tenemos un gran número de líneas, de cuadrícula una cuadrícula gigantesca hay veces que el comando ya sea que se pierde un poco y no recorta todas las intersecciones que nosotros le marcamos entonces creo que esta opción es muy buena cuando tenemos un dibujo pequeño pero es un poco infuncional cuando tenemos un dibujo muy grande bueno para solucionar este problema porque yo regularmente hago retículas muy gigantescas buscan en internet y encuentro una pequeña rutina de Autolist y ya se las voy a dejar en la descripción del video para que ustedes la puedan descargar y la puedan agregar a AutoCAD la cual se llama iTrim simplemente tecleamos el nombre iTrim Enter y seleccionamos la intersección que queremos recortar le damos a Enter y automáticamente lo hace le podemos seleccionar la que sigue Enter, la que sigue Enter y así con todas las que tengamos esto podría en este caso que tenga una pequeñita podría parecer que Fancy es una mejor opción pero como les digo cuando tienen una retícula gigantesca van a ver que esta rutina de Autolist la verdad es mejor, más funcional y les va a ahorrar una gran cantidad de tiempo y bueno no hay más es básicamente una pequeña introducción a este comando y espero les sirva espero les sirva la rutina de Autolist posteriormente voy a ir subiendo videos mostrando otros comandos interesantes de AutoCAD y pues no hay más espero que les haya gustado denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video hasta luego